Soy la doctora Cristina Vázquez, egresada de la Universidad de la República y actualmente me desempeño como directora de la Cátedra de Neurología del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. Hay que recordar que es la única cátedra de neurología del país que recibe pacientes de todo el sector público con patologías complejas. Además del área neurológica general, se desarrolla tarea asistencial y por supuesto de investigación y docencia en distintas subáreas de la neurología. Somos centro de referencia en una cantidad de patologías neurológicas. Por ejemplo, el programa de cirugía de epilepsia, un programa modelo único en el país. Hemos sido pioneros en el desarrollo de la cirugía para la enfermedad de Parkinson y es el único lugar del país donde existe guardia neurológica interna. El Hospital de Clínicas ofrece un desarrollo científico que potencie el desarrollo de cualquier país, pero que además hace su mayor aporte en la salud. Todos aquellos jóvenes que están pensando en su formación terciaria tienen las posibilidades, tenemos una universidad que nos permite formarnos no solo como profesionales o como técnicos, sino que nos va a dar herramientas para desarrollarnos en la vida. Siempre he dicho que soy una agradecida enorme con la Universidad de la República porque me ha dado gran parte de lo que soy, pero también le he dedicado gran parte de mi vida a la universidad, de manera que creo que estamos a mano. La universidad tiene un lugar para vos.